grabando que dijeron que es la role de Franco Escamilla güey ¿qué? ¿neta? si pusieron, esa role la usaba Franco Escamilla en otra cosa algo así y ya no le contesté que no, le hizo Lolo esta es inédita totalmente, la hizo la voz si se parece a algo que hizo Franco pues ni pedo, o sea Franco tiene algunos chistes que se parecen a otros Bienvenidos a un programa más De comentarios y reacciones En esta ocasión vamos a hablar De todo lo que ustedes pusieron sobre el episodio Número 4 Ya tenemos un mes Al aire en Spotify Y Apple Podcast Hablamos de yacas, mucha gente Le entró esa nostalgia de recordar Las pendejadas que veíamos Y que hacía, mucha gente dijo Que ellos también recreaban Los stunts de yacas Yo también ahí saludos a mis compañeros Mis compañeros Mis amigos de satélite Al gabrielero, los gemelos El riquis, el iván Hay un güey que le decíamos el yaquero Por yacas Porque hacíamos pendejadas Bien creativos los apodos Pero no se grababan No teníamos cámara Yo tenía una cámara Que fue con la que Que se la quitaba mi papá Yo creo que mi papá me la escondía Porque yo era el que la agarraba Y empezaba a hacer mis peliculitas así Pero también la quería sacar Para grabar yacas Y obviamente pues mi padre dijo No La vas a romper Y de repente la sacaba Y por ahí están las pendejas Ahí en mini DBS No güey No, era todo eso Que era como mini VHS Ok, ya Esa madre Pero sí, mucho lingo de gente Le dio mucha nostalgia Sí, güey Más que nada que tú te acordaras Exactamente de las Es que yo soy fan Güey, de esa madre Güey O sea, neta No tengo nada que hacer Y los pongo Yo pongo las movies de fondo Nada más para escuchar Ahí a los güeyes hablando A ver hacer un video de yacas Estaría chido de yacas De hecho hay un video Ya están trintones, chavos Hay un video No me acuerdo dónde está Si es entre compas Nada más O se subió al late night Donde tú rompes una mesa En el patio de Badía No, es que rompí un mueble Porque ya no servía Y me dijo Gave Borre ese mueble Lo vamos a usar para leña Rómpelo como quieras Y no lo grabé, güey Pero salí corriendo Y me aventé Y lo rompí Y ahí hay una foto en mi Instagram Donde estoy ahí No, o sea, hay un video Donde te avientas un Esa es otra, güey Es una tabla Oh, ok, ok, ok Bueno, o sea Hay que ponerla ahí Para que vean tu También era leña, güey Esa tabla Y sí, dijeron que 20 años Que se salenoyacas Y si nos pasaron algunos datos Como por ejemplo La de Action Park Que dijeron el Dolo Era el primero Ah, bueno Vamos a ver Vamos a comentar Edson León Dijo, les faltó mencionar Que Johnny Noville Estelarizó la película Action Park Que de hecho se llama Action Point No Action Park En referencia a su podcast Hermano el Lolo León le contestó Cuyo set también se parece mucho Y contestó Edson Cuyo presentador Suena muy parecido A la voz misteriosa No sé de qué están hablando Es que, a ver Para empezar No es el set de leyendas Es otro set Totalmente diferente No sé dónde sacan esa idea Nosotros el rojo, güey El de nosotros el rojo Construimos una réplica Para ponerla detrás De la cortina Es que lo que no saben Es que, o sea Es una O sea, es un set que ya viene Así lo pides en Amazon Set para podcast Y así te llega Nosotros le pusimos así Una cortina Porque lo agrandamos Con papel tapiz de lobitos Y cortinas rojas Es que tienes que especificar Para que te llegue así Tienes que comprar El set de podcast exitoso Ajá El podcast exitoso Correctamente Es por eso Todos los demás podcasts Pues no lo tienen Ajá Y de la película De Action Point Este Si lo platicamos después Fuera del aire Que se nos olvidó Y yo no he visto La película Se madreó de neta Ajá Tuvo lesiones de neta Y ya fue donde Porque justo antes de eso Dijo yo No, no, me he retirado Y luego se partió la madre Y dijo que ya muero Sí, ahí sí tuvo Como tres accidentes Ahí graves, güey Y fue cuando ya hizo No, ya Ya no doy el calibre, ¿no? Para los que quieren saber Un poco más Vean el episodio De El Dolop Donde hablan precisamente De ese parque Y hacen una idea De por qué estaba tan cabrón Y qué hizo Johnny Knoxville Ahí Cristófera Jiménez dijo A mí me dicen Knoxville Pero ha escrito N-O-C-S-V-I-L Así lo escribo yo En todas mis redes y juegos Porque recién salió el programa Me puse a hacer Algunas cosas similares Para llamar la atención Como echarme limón en los ojos O inhalar Salza a Valentina Entre otras cosas Más hardcore Pero con el tiempo Me compuse Según yo Saludos a los dos Borri y Luzardo También en la voz misteriosa Que suena legendaria Güey, una vez Creo que estaba Hace un chingo de años Estábamos En Wendy's Cuando estábamos Estaba cenando con Gaby Y otras amigas Y no sé por qué Inhalé Luisiana Nomás porque sí No Me acuerdo mucho Que en la prepa Güey, en la secundaria También con los Lucas Los Lucas Les pegabas Y luego respirabas Así el polvito que sacaba Y era una estornudadera Ahí de cabrón A mí me gustaba mucho Hacer uno Una broma Que hacía Van Marguera Que era con tu charola De comida Tirarte en el restaurante Y lo llegaste a hacer Pero con la basura Obviamente no iba A desperdiciar mi comida Porque pobre Pero No sé si te acuerdas El George Hizo unas Unas en Wendy's No sé si Ibas con nosotros En la universidad Salimos todos Y no te invitamos Sorry Más bien Pero fuimos todos Al Wendy's Y el George Hay un video Donde el George Se cae Se cae así De hecho va un señor A recogerlo Y creo que No creo que si iba Tengo ahí ligeros recuerdos Si ya Pero si Es que todos Tratábamos de hacer Stunts Algunos Pues hacían Cosas que Knoxville no hacía O Steve Que yo me iba Por los stunts Así como que De peligro No tanto los asquerosos Eso si De plano No Porque culo Si La neta si Yo era Diana Peralta Dice Soy fan Me encantó Luis y Borre Tienen una química Muy cool Me encanta ver Como la otra faceta De Borre Donde es más Como profundo En sus comentarios Es que yo soy Bien serio Yo no sé Por qué La gente Tiene ese concepto De mi Que soy Desmadroso Soy serio Soy serio Yo soy bien tranquilo Pero este Pues que hay química Bueno Suena la canción De La química ¿Cómo se llama? ¿Hay química Romas? No Los mexicanos Son Reino Suena la canción No sé No Nunca escuché Esa canción Está bonita Pero que no escuche Uno Pepe Madero Porque lo revientan Bien culero Es que también Ahí venden Martín Cruz Dijo Y no olvidemos El Jack Es de Mexical Pan de las Tunas No te equivoques El de Tony Dalton Con Cristó ¿Qué hacían? Me acuerdo mucho En carrito Tirarse No Me acuerdo mucho De un stand Donde se tiraban De helicóptero En Acapulco Creo Se tiraban así Del helicóptero Se echaron unos clavados Estaba alto Pues De un helicóptero Alex Nery Le contestó a Martín Decía Había un stuntman Que si se la flotaba chido Se llamaba Vicente Y se metía a sus buenos madrazos Lo malo es que luego Se la pasaban en antros Y por su culpa Cerraron el Bat Crew En Monterrey ¿Por qué? ¿Qué habrá hecho? Si alguien sabe Póngalo ahí ¿Qué hizo ese güey Para que cerraran El Bat Crew De Monterrey Y pues sí güey También aquí en Juárez Hubo uno que se llama Chihuahua Loca Chihuahua Loca Con Luis Galindo Luis Bam Un güey que medio se parecía A Bam y patinaba también Y patinaba chido Y tenía los mismos tatuajes Hizo varios tatuajes iguales Similares ¿No? Sí güey Un saludo a Luis Bam Ese güey es bien chido Sí Luis Galindo Un saludo Y también estaba Baza Había varios Que hacían ahí Sus stunts ¿Cómo se llamaba el otro? Fuck Yo una vez edité un video Este Fest güey También pusieron Hacían uno que se llamaba Todo Fest Y el güey hacía todo Había uno que se escribía N-T-A-U-N-Z Y era un compa mío De la prepa Y otros güeyes Y yo una vez edité un video de esos Me acuerdo mucho De uno de Chihuahua Loca Donde se iba al crucero Este güey Comía catsup Y luego iba a hacer como malabares Pero en realidad Vomitaba en frente de los carros Y luego iba y les pedía dinero Con la gorra Por verlo vomitar Estaban buenos güey Estaba cura Que también No sé si vas a hablar Hay comentarios de esos Lolo Pero de que O sea No sé si Jackass fue los pioneros Pero después salió D-D-D-Sánchez Digo un comentario Dice Toda esa onda De los programas de Stunts Y Riesgo Me trajo bonitos recuerdos De ideas innecesarios Alguien se acuerda De Dirty Sánchez Era de unos británicos Pero estaba bien mamón Se madreaban bien gachos Esos vatos Se dijo Alex ¿Lo estás leyendo? Dirty Chances Dirty Chances No Dirty Sánchez Dirty Sánchez Dirty Sánchez Dirty Sánchez Sucio Sánchez Dirty Sánchez Es este Ponerle un bigotito de caca Es una broma Es el Dirty Sánchez Bueno eso me dijeron Que significaba Cuando estaba el programa al aire No sé si sea verdad o no Pero me quedé con esa creencia Como la madre Es enredar a la momia Oye pero Están los Dudesons Dirty Sánchez Viva la BAM Este Es que Viva la BAM Todo más temporadas Que Jackass Y de hecho Los Dudesons Yo me acuerdo Que tenían unos anuncios Bien chingones Con Nike Que iban con Rooney Iban este Con varios futbolistas Y hacían stunts Con los futbolistas Y el de Rooney Está bien chingón Iban en su caravana Es que sus matos eran Finlandeses A ver Dirty Sánchez Dirty Sánchez También conocido como Stinky Hitler Ok Es una práctica sexual De carácter coprófilo Consistente en manchar con heces Encima del labio superior De la pareja Ay no O sea de la pareja Me da gusto que dice De la pareja Es como que Toma Después de haber De Dirty Sánchez Casi no tengo Memoria Yo si me acuerdo de algunos Porque si Esos güey Si hasta Estaban las tachuelas No eran las tachuelas En la frente Que si se veían O sea y no Esos güey Estaban un chingo Tienen que terminar Con lo que se quería ejecutar O sea tenían que A huevo hacerlo Porque si no causaban la muerte Y en Jackass era todo lo contrario O sea era un stunt Que sabían que no iban a poder realizar Bueno si güey En otros circunstan Saltaban en bici De un edificio a otro O sea si caiste Mueres a la chingada Jorge Ernesto Caballero Carrera Haciendo memoria Y cagándola posiblemente Si mal no recuerdo En el juego de Tony Hawk Pro Skater 4 Podías elegir a Bam Personaje que traía Un modo distinto De jugabilidad Así como un truco o seña Donde rompía su tabla skate Con la cabeza Se mueva La agarraba y lo La rompía Era su quinto ¿No? Yo también Y yo tenía ese Yo tenía el Pro Skater 4 Estaban bien chidos Y salía Bam Y también había un Va a salir el 1 y el 2 Remasterizados Que curioso Que justamente Cuando sacamos el video Van a sacar Esos dos juegos Están esperando Que saliera algo grandioso También por ahí Pusieron que Weeman también salía En el Creo que en el Underground 2 O en el 1 Eso sí Me sorprendió Y vi la foto Acá Haciendo un Boneless ¿No? Acá Pero el de Van a margar En el Pro Skater 4 Había como Como que cada jugador Tenía su reto final O algo así Y el de Bam Era en un carrito De mandado No más También por ahí Pusió alguien Que Van a margar Sale desde el 1 Pero no Se me hace que No sale A lo mejor Del 2 3 o 4 En el 2 El 2 no sale ¿No? Me acuerdo del 2 Y en el 2 no sale El 2 estaba chido Fue el primero que pase De los Tony Hawk Próximamente Remasterizado El 1 Ahí está Que te vas a la Área 51 Es el último nivel El Área 51 Roberto Piña Dice Creo que fue en el verano Del 2003 O 2004 Estaba programado Que viniera a playas De Rosarito Baja California El gran Weeman Contraía un reconocido antro Creo que iba a tolear Una vaquilla Recuerdo el que decía Tenía ganas de ir a verlo Ya que iba a ser en la playa Dos días antes Me enfermé bien cabrón Y no salí Aunque pensándolo bien Tal vez mi madre No me hubiera dejado Estaba bien morro Fue lo más cerca Que estuve de Weeman No mames wee Weeman Este Pues había estado bien chido Yo siempre wey He pensado Esto no es pedo wey Yo sé que va a sonar muy mamón Pero yo siempre he pensado wey Que puedo Desmayar a una vaquilla De un putazo wey Neta wey Siempre he tenido O sea así wey Acá Directo Siempre he pensado Que la puedo desmayar wey Pero nunca lo haría Porque pues No primero O sea te tiene que provocar No le vas a llegar a pegar Nomás Ah si exacto Tiene que insultar a tu mamá O algo Viste Viste la película De mi regalo El regalo prometido De Arnold Schwarzenegger Ajá Turbo man Ajá El wey desmayar a un venado De un putazo No mames No me acuerdo Pero si siento que podría Desmayar a una vaquilla De un putazo Obviamente weyman Pues no Porque es un toro para él No una vaquilla Este Pero de hecho Si tiene stunts No weyman Con vaquillas Donde lo agarran a chingazotes Wey gacho Sí Como payaso de ruedo Y weyman La neta es buena vibra wey Se me fue que es buen tipo Que por cierto Estuve viendo su instagram Ahora que estuve poniendo Todas las dos imágenes Para el video Y o sea Salvatos Está Tiene la vida acá Bonita wey Bonita wey Hecha Su restaurante Anda escateando Tiene su Oye Está viendo Que era un icono Que ha alcanzado sus sueños Pero no alcanza Las galletas de arriba Pero vive En una camionetita Bueno Una camionetota Es un arvino Tipo la de Badabum Pero está chido wey O sea Oye Pero es que para el weyman Una camper es un Es una trocota wey Acabando Un camion Que vi las fotos con su esposa Y es que tú dijiste Que no sabía si era De estatura promedio Ajá Tampoco yo supe wey Pero si se ve más grande Pero si se ve más grandecita O sea Ya ven los rasgos físicos De pues una persona Así como weyman O sea Depende del Tipo que sea No me acuerdo como se llamaba El de weyman Pero no todos tienen las facciones Ajá Así Pero si pues weyman Se dedica a eso wey A escatear wey A pasar la chida wey Como dicen los robots Quino todos tienen su frente sota Que se van a darle un beso Y se van a patear la cabeza Sus nalgotas Jezabel, Montiel, Velásquez Pues como ya había dicho Todos nos desbordamos de amor Por el borre El comediante Pachincito por excelencia Pero Luisardo ya se ganó Nuestro amor también Están creando una comunidad Bien chingona Sobre todo sabiendo Que los contenidos Que están creando Son juarenses Sigan así Yeah, arriba Juárez Ajá, ajá Pero más lo puse Porque está bonito Está lindo Sí, la frontera Les damos las gracias Porque les está gustando Esa pendejada No, es una pendejada Luis Es un trabajo exhaustivo De investigación Mi abuelita se diría Que es una pendejada Mi abuelita se diría Estás haciendo una pendejada Mijo, haz algo de valor Como ¿Por qué no fuiste doctor? Siento abuela Mora Valderas puso Yo tuve la desgracia Entre comillas De ver este programa Porque en ese tiempo Solo teníamos una tele En mi casa Y casi siempre Yo tenía que ver Lo que los demás veían Nunca era lo que yo quería Ay, güey Me tocaba ver esto Con mi hermano A mí nunca me gustó En ese tiempo Y después volví a buscar Los videos Y entendí lo cagado que eran Ay, mora Estabas chiquita Por eso no lo entendías Eras una morita Fíjate Yo era Yo vivía con mis carnales Chacas, güey En MTV Y era como Algo así como Que escondidas De mis jefes Ajá Pero me da risa Cuando llegaba mi papá Y luego se ponía Ni modo de cambiarle Enfrente de él Se ponía a verlo Y yo así de reojo Así que, ferga Que no salga nada Acá bien, cabrón Pero salieron unas pendejadas Y lo escuchaba reír Acá Dice También me mandó Un mensaje A algún Un usuario No me recuerdo su nombre Pero Le mandó un saludo Me puso de que También su papá Le decía así como Que es que ves puras pendejadas Y que cuando Que cuando le dijo eso Salió un stunt Con caca Y que fue así No, pendejadas Y cochinadas aparte Que esté Aguitadillo Pues que era un riesgo Es como cuando Le dice a tu mamá Vamos a ver La serie de Luis Miguel Juntos Y luego está Camila Sodi Cogiendo con este güey Acá güey Y pues ¿Qué? Yo no la he visto Pues sí Es como el El bisonte de la noche Diego Luna Y Camila Sodi Cogiendo toda la movie Güey Que hablando de Ver este Yacas No sé si recuerdes Pero cuando salió La primera película Nosotros todavía Éramos menores de edad Entonces Era clasificación C Y yo me acuerdo Que hay un cine Aquí en Juárez El Cinemark Y tuvimos que Decirle a nuestros padres Que íbamos a ver Otra película No me acuerdo cuál era Y si te vendían el boleto No, pero nos tuvimos Que Se metieron por la salida Es que Esa es la falla De ese cine Te podías meter Por la salida Y ya pues Te ibas a ir a la sala Nosotros lo que hicimos Es meternos a la película Para los que compramos Los boletos Pero no la terminamos de ver O sea nomás así Que se despejara Y nos cambiamos de sala No había nadie ahí Y sí Estuvo chido Que también En el cine De Plaza Juárez Güey Había un cine ahí En ese cine Si te vendían Boletos de clasificación C Yo vi por primera vez Jason Contra Freddy O Freddy vs Jason Pues vendían la clasificación C Güey Y ahí no te pedían nada Entonces ahí vamos a ese A ver Películas de clasificación C Va y este último De JL Anaya Dice Che burre culo Prefieres ver al Luisardo Todo miado A sacarle la pirulina Es que miren Luis Ay De aquí a que se la encuentra No no es cierto A ver que me quieres tirar Parra Que sos de fito chico Que poca madre Tengo que aplicarle así La pelvis Para que salga No no es cierto No güey Si tenia el paro Pero O sea pues con una bolsa Así amarrada O algo así Yo así Mi hijo pelona Tú has visto El resto del borre Dudo que este pelona Si pero pues Yo creo si lo encontraría El rápido No creo Pero No si tenia el paro Ya Si Pues ni modo Güey Bueno como este es Contenido exclusivo Para Youtube Con los ojitos Así Back couch casting O que se llama Couch Couch back casting No Casting couch No se Fake taxi Pues si Vamos a ir un día a eso Y pues esto fue Los comentarios De Y reacciones Si fue el ultimo Y reacciones Que chido Mucha gente le dio nostalgia Voy a recordar Cuando viven esos Esos personajes Y a mi me dio gusto Verlos A todos Ya así con canocitos Pusieron una foto Se reunieron Ah no Esa la mano Fue después de De que grabamos El podcast Obviamente lo hubiéramos puesto Y si lo vimos Y dijimos Fake güey Salió esa madre Porque estaba bien emotivo Y aparte pues Como dijimos en el programa Chris Pontius Llegó a poner en su Instagram Y también Steve Creo Que va a ver un Jackass 4 Jackass 4 Y como dato Estaba viendo que Casi todos Tienen un tatuaje Para Ryan Dunn Ajá Tienen un tatuaje Random hero No este Y también nos dimos cuenta Que pues hay muchas Mucho más contenido Por ejemplo El canal de Steve Que está super chingón Habla de De como Perdió sus dientes Habla de su carrera De skate Sus peores tatuajes Ajá Este también Su podcast Lo graba En la camioneta Andando Ah neta Se llama Wild Ride Y Si yo no había visto O sea Se ve que tiene un podcast Pero ya cuando lo vi El wey tiene los micrófonos Así Tipo lo que hace El escorpión dorado Ok Pero este es podcast Ok Que de hecho El podcast de Steve Estuvo este No se como se pronuncia Su nombre wey Pero el comediante este Que se quita la playera En No es Escalante Bert Kreischer Bert Kreischer No se como se pronuncia Su nombre Pero Tiene un podcast Con el wey Y está Cabron chingón Wey Bert Kreischer es Que es de los wey Es de los mejores invitados A podcast Ese wey Si saben inglés Si quieren escuchar podcast Busquen cualquier cosa Con Bert Kreischer Tiene historias bien chingonas Todo lo contrario A otros comediantes mexicanos ¿Qué? 12 Chaparros Anyways Directo Te la yugularon No no este Está expandiendo el canon Que pedo Pero no Que chido que les gustó Esperemos que también les gusten Estos videos Y Pues ya Prepárense para más contenido De nosotros Esto fue Reacciones ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos?